Continuamos resaltando las noticias culturales en nuestro municipio y las diferentes representaciones que vienen haciendo las delegaciones cibateñas en diferentes aspectos. Pues esta vez la banda de nuestro municipio se acerca a un zonal departamental, obviamente este clasificatorio, para seguir demostrando el talento que tienen los cibateños. Nos acompaña el director de la orquesta y en este caso la banda sinfónica de nuestro municipio, profesor Julio César. ¿Preparativos? ¿Cómo se vienen armando ustedes? ¿Cómo se vienen preparando para afrontar este nuevo compromiso? Bueno, buenos días. Preparativos todo el año. Ahorita vamos con la banda, con las dos bandas que están en actualidad, a un zonal clasificatorio al departamental de billeta de este año. El sábado 26 es el zonal clasificatorio que es con la banda fiestera, lo se va a realizar en la mesa. Y el domingo 27 se realizará el zonal clasificatorio con las bandas juveniles que es en UBAT. Bueno, no es la primera vez que ustedes van a salir del municipio, ustedes vienen ensayando arduamente, usted lo dice, es un proceso que se viene iniciando desde hace más de un año y por supuesto este año reforzándolo. ¿Cuál es esa motivación que tienen ustedes y por supuesto los muchachos? Bueno, pues la motivación de los chicos es todos los días con sus profesores, integraciones, conciertos al aire libre, conciertos didácticos, actividades como extracurricular, por decirlo así. O sea, que no todo sea la clase del instrumento, que el ensayo, sino a ellos también se les comparte un poco de lúdicas, pues porque son adolescentes. Entonces, se varía un poco para que los chicos tengan un incentivo de estar aquí y tener ganas para el aprendizaje. Sabemos de la categoría y la fortaleza que tienen los muchachos y por supuesto el profesionalismo para entonar música, pero allí también se van a encontrar con muy buenos exponentes en la música. ¿Cómo visibilizan ustedes ese proceso? Pues, bueno, la competencia, es lo que siempre llamamos. Bueno, los chicos, pues gracias a Dios estamos como enfocados no tanto en ir a competir, sino en ir a demostrar un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues lo de la competencia yo creo que es como normal frente a muchas situaciones, de ir a un concurso y pues yo quiero ganar y si no gano, pues bueno, los chicos se sienten mal. Pero antes que eso, vamos a decir, a mostrar un proceso que, como lo dije hace poco, es de mucho tiempo, de mucho trabajo, de dedicación, de tropezones, pero bueno, uno se levanta de todas esas cosas, igual los chicos. Y vamos, ahí sí como me dicen, con toda. ¿Cuántos muchachos van a viajar? Bueno, la banda juvenil, vamos a viajar 34 chicos al municipio de Ubaté y la banda fiestera, que no son tan chicos, ya son mayores de A, vamos a viajar 22 muchachos a la mesa. Profesor, muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, pues seguiremos nosotros también muy pendientes de los diferentes proyectos y procesos que se adelantan aquí en la Casa Quinta, cada una de sus escuelas de formación y, por supuesto, la cultura de nuestro municipio, que también vive y ya da sus frutos. ¡Gracias!